Hola amigos, voy a enseñar aquí un ramo de flores variadas con una de las rosas tatuadas con una dedicatoria, como podéis ver. El ramo va muy bien presentado siempre, estupendo, super variado de flores, con mucho colorido, mucha espectacularidad, verberas, margaritas, paniculata, helechos, rosa, lilium, claveles, de todo, como podéis ver. ¿De acuerdo? Un ramo muy 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 sortido, como veis con el espejo también. Y bueno, a vuestra disposición como siempre aquí en Graphic Flower. Convío un saludo muy cordial. Hasta luego.